acá bajo el cielo amenazante de lluvia, así que bueno, estamos expectantes a ver cómo se comporta el tiempo para poder celebrar. Bueno, Celeste, habría tantas cosas de las cuales conversar, ¿no?, teniendo en cuenta estos 20 años de trayectoria, de aquella biblioteca que yo recuerdo arrancó tímidamente en una casa prestada y que hoy es una biblioteca moderna y dinámica, fundamentalmente, con actividades permanentes, ¿no? Sí, completamente. Creo que, mirá, Miguel, estuvimos armando todo un catálogo de fotos con motivo de los 20 años, muy gustosas, y realmente uno ve ahí plasmado la historia y la cantidad de actividades y de personas que han pasado por la biblioteca. Realmente es llamativo, siendo que somos una comunidad pequeña, pero creo que, bueno, que la biblioteca como institución en estos 20 años ha seguido un camino paso a paso, y creo que somos muy firmes sobre todo lo que tiene que ver con la cultura, los libros, los saberes, los derechos humanos, la comunicación y, bueno, un montón de cosas que al día de hoy nos enorgullecen. Y, bueno, como vos decías, también con este dinamismo que es necesario para los tiempos que corren y para albergar a las habitantes y a los habitantes de la comarca, ¿no? Un dinamismo que forma parte de la identidad de esta institución que tiene un estilo propio, diría yo, ¿no? Sí, porque la biblioteca desde siempre creo que se ha pensado no solo como un acervo de libros que tiene un catálogo interesantísimo, completamente actual, donde vecinos y vecinas, pero también turistas, cuentan con un material de lectura completamente moderno, muy alejado por ahí de las ideas antiguas de bibliotecas que tenían material más de archivo. Esta es una biblioteca muy, muy actual, con un catálogo muy contemporáneo, muy interesante, en varias áreas y, por otro lado, la biblioteca cuenta con un sector cultural, con un espacio para albergar actividades de extensión cultural que ha hecho que la biblioteca se nutra ya sea por el lado de las actividades culturales que se brindan ahí durante todo el año porque se hacen talleres anuales, se hacen seminarios, presentaciones de libros, de teatro, de música, de circo, para actividades para niños, para la tercera edad, para jóvenes. Y bueno, creo que ese ir y venir de, digamos, ese espacio que se propone desde la biblioteca, bueno, un poco refleja ese dinamismo del que hablamos o ese interés también por darle cabida a actividades que nos hacen tan bien, ¿no? Que son las culturales y que son nutritivas para el espíritu y el pensamiento. Celeste, no sé si vos lo viviste, pero aquel momento de la casa prestada, que seguramente hay que agradecer a la familia que en su momento facilitó una vivienda, que no es cosa fácil, a esta etapa después de poder contar con la casa propia, eso fue un salto importante. Eso fue importantísimo. Yo no estaba en ese momento, sí estaban Amalia, que es nuestra bibliotecaria estrella y guía de la Macedonio, Amalia Bernat, bibliotecaria con mucho orgullo de todos estos años, también estaban Irene Antognoli, Roberta Iannamico, miembros actuales de la comisión, y bueno, a esta casa se le han ido sumando al día de hoy muchas personas que tienen que ver directamente con la comisión directiva o no, porque la biblioteca tiene muchas amigas y amigos que colaboran con ella y talleristas, pero bueno, la casa fue un modo justamente de poner un pie y asegurar algo que creo que ha generado también en la comunidad esto que uno se acostumbra, que hay una biblioteca donde uno puede ir a sacar libros, ir a hacer un taller que puede ser de yoga, puede ser de Aikido, también esto de asociar no solo los libros, sino también mover el cuerpo, digamos, pensarse como un ser completo, ¿no? Por otro lado, bueno, ya que nos referimos al edilicio que tan importante es, estamos con proyectos también de crecimiento, porque como supondrás, todos estamos creciendo y en expansión, así que ojalá que este año podamos realizar el sueño del aula-taller y acomodar un poco el espacio, porque por suerte nos está quedando chico, así que necesitamos más espacio, estamos ahí justamente con unos proyectos hermosos, que ya contamos con que el municipio también nos colabore, y bueno, creo que tiene que ver esto de esta historia, ha tenido, por otro lado, mucha convicción y mucha entrega de parte de todos los vecinos y vecinas que han participado en la historia de la biblioteca. Yo recuerdo que inclusive fue y seguirá siendo seguramente un espacio de contención en determinado momento para el tratamiento de otros temas que quizá en una biblioteca ya con determinada trayectoria, esto a veces no ocurre, bueno, se abrieron las puertas de la biblioteca para la expresión de los vecinos en temas, por así, neurálgicos para la sociedad, ¿no? Sí, la biblioteca siempre ha estado comprometida con una línea de pensamiento que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, la defensa de los niños, de las mujeres, es así que tiene como un... siempre ha estado abierta también para cualquier institución que lo requiera, porque hay, por ejemplo, hay otras instituciones que aún no tienen sede fija y nosotros colaboramos con eso para que puedan reunirse. También la biblioteca ha hecho hace varios años, ha empezado un camino con todo el tema de género y de atención a la violencia contra las mujeres y los niños, tiene un catálogo exquisito y actualizado sobre ese tema, ha estado presente en todas las manifestaciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, tal como le indica también la CONAVIP a la que pertenecemos, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que deja un apartado para que justamente esos lugares protejan todo tipo de... protejan estos pensamientos tan importantes y tan necesarios. Así que la biblioteca sí ha estado, por suerte y con mucho orgullo, siempre involucrada en causas que tienen que ver con la defensa de las causas justas. Así que también en ese sentido es un orgullo y un honor poder representar a la biblioteca Macedonio Fernández. La verdad es que así es. Bueno, Celeste, contanos a grandes rasgos cómo se va a desarrollar la actividad, que sabemos que arranca a las 6 de la tarde, ¿no? Esperemos, mirá, estamos justo a la espera de ver qué pasa con el pronóstico, porque tenemos... si no se... si estamos ahí viendo si va a llover a la tarde, se suspende para mañana, se pasa solamente... tendríamos que esperar un día más, nada más para festejar. Pero bueno, tenemos actividades de todo tipo que tienen que ver con una celebración como corresponde de 20 años, que 20 años no es nada, pero era esta también. Así que, mirá, estamos con... vamos a tener lecturas, presentación de... hay un cronograma muy extenso que tiene que ver con actividades para niños y niñas, a cargo de Sabina Álvarez Schurman, que es Historias para contar con los ojos, que es una ilustradora vecina de acá, de Villa Ventana. Está la presentación del libro Aventuras de pájaros pequeños ejercicios de vuelo, de Laura Forchetti, una autora muy amiga de la biblioteca, que es de Dorrego. También está la presentación del libro De las líneas del agua, de Antonia Zaragoza. Después vienen las rondas de cuentos de mujeres que corren con lobos, a cargo de Andrea y Anabel, vecina también de Villa Ventana. Y vamos a tener, además de una torta riquísima y un poco de reconto de la historia a cargo de personas de la comisión directiva, una presentación muy interesante de Bruno Fitte, que tiene que ver con música y lecturas. Y, bueno, obviamente como la Macedonia siempre estuvo, la Macedonia siempre estuvo muy ligada también a las lecturas y a la música, vamos a tener música para todos y todos, con Sele, Costurera, Kimey, que hace rap, Perlas Poéticas, a cargo de Natalia Molina, Caro Rack, Luisa Orliac, Alfredo Holtzman, un desfile de ropa rechiflada de Clara Domini, una artista de Bahía Blanca increíble. Y cerraremos con la Bulldozer Band y Viento Sur, como para bailar. Todo esto acompañado de una feria de emprendedores y emprendedoras y cantina riquísima, como siempre, a cargo de la Macedonia. Así que, bueno, es como una fiesta en la que esperamos invitar a todos y todas para que vengan a celebrar con nosotros. Muy felices, la verdad, y con mucha emoción también. Bueno, el pronóstico, convengamos que no es alentador, no te podemos mentir. Pero, de todas maneras, sabemos que si no va a ser hoy, será mañana, que sí. Exactamente. Lo único que esperamos es que nos confirmen, como para poder estar al tanto, si se suspende o no. Y lo importante en esto es que se va a festejar, llueva o truene, y esto es lo que vale, ¿no? Es decir, con todo el espíritu que en aquel momento, incluso cuando arrancaron, aquellos pioneros pusieron para, porque no era fácil en una comunidad bastante heterogénea, arrancar con una biblioteca. No se sabía cuál podía ser el resultado. Acá está el resultado, después de 20 años, realmente muy, pero muy bueno. Celeste, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos siempre. Invitadísimos a que vengan a escuchar, a leer, a celebrar, a bailar. Y, bueno, estaremos, estamos terminando de definir, porque, bueno, justamente los estamos viendo con un cielo un poco, como vos decías hoy, amenazante, pero ahí, pero bueno, creemos que si no es hoy va a ser mañana, y, bueno, estaremos muy felices de celebrar. Invitamos también a toda la comunidad a que se acerque a la Macedonio, se atocie y pueda mirar también todo tipo de propuestas que hay en forma permanente, ya sea durante el año o, bueno, en estos tiempos de vacaciones y de turismo más activo, con propuestas realmente diversas para toda la familia y de muy diversos intereses. Así que, bueno, los esperamos, acérquense a la Macedonio, que es una biblioteca muy hermosa, una joya de la comarca.